Asanuma-san fue una persona muy importante en mi aprendizaje, especialmente porque fue la persona que hizo que eso fuese posible. Yo lo conocí en mi primera estancia en Tai Soen, en mi etapa como estudiante, y entablamos amistad. Es una persona con la que pasaba mucho tiempo. Íbamos a comer juntos, estaba con él después del trabajo, hablábamos mucho. Él fue quien me introdujo en la difícil cultura japonesa, quien me explicó en qué consistía el aprendizaje en una cultura tan diferente como la nuestra, en qué consistía el trabajo diario, en qué consistía la vida en un vivero de bonsai, el día a día, la constancia, el trabajo duro, la falta de descanso. Gracias a su ayuda pude comprender muchas cosas que de otra manera no habrían sido posibles. Y por eso puse tanto empeño en poder seguir adelante y poder acabar aquello que había empezado. Él jugó un papel muy importante en que todo ello fuese posible porque fue la persona capaz de entender lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que estaba buscando. Y fue él quien consiguió transmitir aquellas intenciones, quien fue capaz de explicar o de hacer llegar a los responsables del vivero, a los urusibata, de que ellos me concediesen una entrevista, una reunión personal, con la intención de hacer verles que aquello era real, que mis intenciones eran ciertas y que no me lo estaba tomando a cachondeo, sino que aquello que decía era la verdad. Él no solo fue una persona muy importante en mi andadura en el bonsai, por lo que explico que gracias a él tuve la oportunidad de poder formar parte de Tai y Soen y llegar a donde ahora mismo estoy, sino que también hay otros aspectos importantes que han calado en mí, procedentes de su persona, como es la gran admiración por el bonsai de pequeño tamaño. A mí siempre me gustó el bonsai pequeño, bastante más que el bonsai de tamaño más grande. Pero el pasar tanto tiempo con él me hizo tener especial interés no solamente por el bonsai pequeño, sino por el bonsai muy pequeño. Él era una persona especialmente interesada en el mini bonsai y tenía un nivel muy alto en esta materia, un gran conocimiento, mucho gusto, mucha delicadeza, mucha pasión por lo que hacía y todo esto se plasmaba en sus árboles. Yo siempre que acababa de trabajar, pasaba mucho tiempo con él en su taller, tenía su propio taller dentro del vivero y él me explicaba sobre esto que estoy hablando del mini bonsai. Muchas horas viendo su pequeña colección que tenía en la terraza encima de su taller. Árboles espectaculares de un tamaño súper reducido. Pequeñas joyas que puedes tener en la palma de la mano. Esa es la idea de esta vertiente más específica de lo que es el bonsai. También otra de las cosas que me hizo llegar fue el interés por las macetas. Sí que siempre me habían gustado las macetas, pero al igual que con los árboles, él hizo que mi interés se fuese centrando cada vez en las macetas más pequeñas. Y también pasaba muchas horas con él hablando de ello, viendo libros, comentando las macetas de un artista y de otro, enseñándome macetas de su propia colección privada, macetas que guardaba como sus tesoros, macetas escondidas en lugares secretos de valores que se negaba a comentar, pequeños trofeos, pequeñas joyas que seguirán escondidas. Algunas de esas macetas siguen en mis estanterías, puedo tenerlas en mis manos, tocarlas, mirarlas, y en parte es algo que me sigue acercando a él y todos aquellos momentos vividos. Música Música Él también consiguió transmitirme la pasión por el trabajo, la pasión por hacer bonsai en la manera de poder disfrutarlo día a día, conseguía que aun siendo su trabajo, transmitirle la sensación de que lo seguía haciendo como si fuese su hobby. Y eso es algo muy importante y que no es fácil de conseguir. Especialmente en Japón el ritmo de trabajo es muy duro, es muy intenso, se trabaja todos los días, no hay fines de semana, las jornadas son muy largas y los días se hacen muy duros, por eso es especialmente importante intentar llevar esto como algo que aún no sigue generando pasión. Música 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 Gracias por haber estado a mi lado durante el largo camino del aprendizaje Gracias por haberme enseñado sobre tu cultura Sobre el bonsai Gracias por haberme dado parte de tu tiempo Gracias por haberme ayudado a comprender todo aquello que no comprendía Gracias por haberme ayudado a resolver conflictos A soportar la dureza del día a día Y gracias por todo lo que has hecho mientras has estado ahí Es difícil entender un Taishoen sin el señor Novichur Shibata Sin el señor Asanuma Pero es una nueva etapa Y espero poder volver pronto al jardín Para sentir a los que están Y a los que ya no están Que en parte Quiero creer que siempre estarán presentes 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 Quiero creer que siempre estarán presentes